José de Ánima Vudú, otro seccionista que hace seccionismo aquí en el programa. José, que te vemos aquí de pequeño. ¿No hiciste la comunión o qué? Sí, la haría, solo que ya no me acuerdo, tío. No sé dónde estarán esas fotos. Fíjate tú, aquí se ven los dos Joses. José, que bueno, está en el canal de Ánima Vudú, esta versión que vamos a escuchar a continuación, pero está firmada por ti solo. ¿Qué pasa? ¿Te lo has grabado tú todo en casa? Algo así, en realidad. Estaba en el estudio un poco aburrido y digo... Me dio la tontería, tío, si se nota que es una tontería. ¿Y cómo se te ocurrió hacer este tema? Pues porque trabajando, escuchamos un amigo mío y yo, un amigo que es productor también, estuvimos escuchando el disco, porque claro, todo el mundo hablaba del disco del Motomami, vamos a escucharlo. Y yo qué sé, pues ahí está, no voy a decir nada de él. Pero se me ocurrió hacer la tontería. Bueno, ten cuidado, no lo critiques, porque igual tenemos a Rosalía al otro lado del teléfono. Dale, dale, si no le voy a identificar ni mucho menos. Rosalía, a ver qué dice, del Motomami. ¿Qué pasa con el Motomami? Ten cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, Rosalía, vamos a poner un tema desde tu Motomami, pero versión en clave de metal. A ver qué te parece, ¿eh? No me mates, hija. A ver, dale. A ver, ¿cómo va esto? ¿Tengo que decirle a Rosalía o puedo decir José? ¿Eh? ¡Rosa! ¡Sin tarjeta! ¡Se la mando! ¡Pa' tu gata! ¡Te la tengo! ¡Con rolata! ¡Me hizo falta! ¡Sarenata! ¡Se han oye suena o a la sfera! ¡Me he visto de cualquier manera! ¡En Nueva York! ¡Insitando mi joyero! ¡Solo quiero el caño, le doy mi dinero! Patina aquí, chicanterilla aquí Tu gata quiere más aquí, mi gata en Caguas aquí Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta Como una 2.090 Rosa, sin tarjeta, se la mando pa' tu gata Te la tengo con regata, me hizo falta serenata Patina aquí, chicanterilla aquí Patina aquí, chicanterilla aquí Pues fíjate, Rosalía, que es tal el éxito de Tu Motomami Que van surgiendo versiones de las canciones que lleva el disco ya, ¿eh? Fíjate qué curioso, oye, pues la verdad es que me gusta bastante, ¿eh? ¿Sí? Bueno... ¡Un honor, un honor! Sí, 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 bueno, la verdad es que esta entrevista, vamos a explicar cómo la hemos conseguido Si recordáis una entrevista aquí en Mi Rollo de S. El Rock Bueno, Rosalía, estamos muy locos Yo no sé qué te parecerá a ti sonar en un programa Pues bueno, tú también debes tener algo de rollo de rock Y algún día aparecerá en un disco tuyo, creo yo, ¿no? Bueno, bueno, veremos a ver lo que pasa La música te lleva a sitios muy, muy raros a veces María, ¿qué te parece? Te pensabas que era broma, ¿eh? María Dime, dime Te pensabas que era broma, ¿eh? Pues tenemos a Rosalía en Mi Rollo es el Rock, ¿eh? Ole O sea, bueno, pues mira, o sea, tenemos las orejas abiertas Vamos a poner unos cuantos temas del Motomami ¿Qué te parece la versión que han hecho los Anima Voodoo? ¿Te gusta? Sí, la verdad es que ese riff que tiene la canción le da un rollo, ¿eh? Le da un rollito ahí Riff Uy, 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 te acabas de delatar Que no es Rosalía Vila Que no es Rosalía Vila Que no Venga, va, que no vamos a hacer sufrir más a la gente Que estamos hablando con Rosalía Sairem La vocalista de Therion Bueno, Therion o Therion, se dice Así la ha molado, no te jode Claro Dale, 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 Silvia, súbeme, súbeme de este tema ¡Gracias!